Vamos a sanar nuestra alma, nuestro corazón, relajada, con mucha sensibilidad. Saludos amigos en esta bella mañana, tarde o noche para ustedes, que tengan un bendecido día, noche. Estoy con mi querida Franny, voy a realizarle un masaje, voy a utilizar el saumerio de la canela para equilibrar su energía, para limpiar su cuerpo. Vamos a retirar toda la mala energía, todo ese estrés, todo lo tóxico de nuestro cuerpo, vamos a eliminarlo en esta sanación. Voy a encender el incenso que tengo entre mis manos. Tengo aquí las velitas que nos acompañan con su luz para alejar la mala energía. La vamos encendiendo, esperamos un instante que se enciendan entonces. Este aroma nos va a ayudar a limpiar el cuerpo de Franny. Vamos a sacar todo, esa carga negativa, esas cargas que truncan nuestro trabajo. que nos llenan de pesadez, que nos provocan ansiedad. Todo eso vamos a retirar de su cuerpo. Por todo el cuerpo vamos a sanar. Que Dios mediante nos ayude en esta sanación. En su nombre, todos estos elementos que utilizamos, pues, sean para bien, para la sanación de la persona. Al armonizar nuestro ambiente, nos estamos protegiendo nosotros mismos, de esta manera. Y yo estoy bloqueando toda esa energía que puedo absorber durante la sanación. Es una manera de protegerme. En nombre de Papito Dios, pues, vamos a sanar a Franny. Con su poder nos ayude a alejar toda envidia, todo estrés, todo mal aire. Nos va a aliviar aquella situación de ansiedad, aquella desesperación, esa intranquilidad que a veces sentimos. A veces esa opresión en nuestro pecho, a veces esa presión que sentimos en nuestro pecho. A veces como que sentimos una desesperación. Entonces nos vamos a limpiar de todo aquello. Nuestro cuerpo lo vamos a sanar. Vamos a eliminar en estos momentos de silencio, de reflexión, de sanación y sobre todo de paz. En estos minutos de tranquilidad, vamos a darle esa paz que nuestro cuerpo necesita. Esa paz interior. Vamos a sanar nuestra alma, nuestro corazón. Vamos a abrir esos espacios, vamos a sanarlos. Dios mediante, vamos a relajar todo el cuerpo de la persona. Hemos consumido ya casi la mitad del licencio. Todo nuestro aroma se rodea de dulzura, de tranquilidad. Desde el ombligo vamos a partir a todo el cuerpo. Vamos a bloquear toda mala energía. En nuestra mente, cerrados los ojos, vamos a pedir todo aquello que anhelamos. Y pedimos en especial la sanación, la tranquilidad y que eliminemos todo lo tóxico, todo lo malo de nuestro cuerpo. Voy a apagarlos en esta pequeña vasijita de agua que tenemos. Vamos a iniciar el masaje desde la cabecita y vamos a ir masajeando hasta los pies. En mis manitos voy a poner el aceite. Trabajamos con un aroma dulce, suave, muy agradable. Vamos inhalando su aroma delicado, puro y fragante de las rosas. Sacamos todo. Limpiamos nuestra aura. Todo el cuerpo lo sanaremos. Limpiamos. Nuestra mentecita esté tranquila. Despejada, súper abierta, súper abierta para absorber nueva energía. Nuestros pensamientos fluyen de manera positiva para bien. Todo lo que salga de nuestra boca sea para bien. Nuestra mente va a aliviarse, relajarse. Vamos a dejar en estos minutos todas esas preocupaciones. Vamos a tomarnos este tiempo para relajar nuestros pensamientos. Vamos a quitar todo eso, aquello que nos aturde la mente. Vamos a desbloquear todas esas impurezas. Todo lo vamos a sacar de nuestro cuerpo. Al sanar nuestro cuerpo, al utilizar estos aromas. Tiene un poder, su aroma, su dulzura que nos va a ayudar a bloquear todo lo que venga hacia nosotros. Todo aquello que quiera entrar para mal en nuestro cuerpo. Lo vamos a bloquear. Lo vamos a dejar de al lado. Entonces, nos sanamos de todo eso. Vamos a masajear el rostro. De una manera muy delicada. Vamos a aliviar esa tensión. Masajeamos nuestro rostro. Vamos a relajarlo. Sentimos a nuestra piel de esta manera. Con un suave, un hermoso y agradable masaje. Vamos a relajarlo. Vamos a relajarlo. Vamos a relajarlo. Vamos a relajarla. Suave. masajeamos de manera circular y hacia arriba vamos a masajear la parte de las cejas cogemos una pequeña parte de su piel hacemos un poquito de presión y la soltamos para ir relajando super suave procuramos ser lo mas suave que podamos y la soltamos Y ya está. Este masaje le va a ayudar mucho para relajar la cabecita, va a sentir una sensación de tranquilidad, de alivio, pues como que se le quita un peso de encima. Voy a utilizar también estos palillos para masajear. Y ya está. 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 vamos a retirar los palillos ahora vamos a estirar los cabellos vamos a dejar que nuestros cabellos se tiendan a nuestro alrededor podemos apreciar un cabello saludable super liso, con brillo entonces cuando nos sentimos saludables desde el interior de nuestro cuerpo también se refleja en nuestro cabello en nuestro aspecto de la piel es super importante sentirnos bien reflejamos todo aquello lo que desde el fondo de nuestros pensamientos lo sentimos vamos a trenzar el cabellito de esta parte super relajada muy tranquila vamos a dividir el cabellito en tres mechones super suave a la vez vamos estirando el cabellito para ir relajando la cabeza como vamos avanzando vamos recogiendo el cabellito mecha por mecha super relajada super relajada vamos estirando el cabellito vamos estirando el cabellito su cabello está super suave entonces el aceite que hemos utilizado hoy día también le va a dar ese brillo no es fuerte entonces es saludable para el cabello también haciéndole una trenza flojita para que quede hermoso como una coronita vamos trenzando el mechoncito que vamos tomando vamos estirando vamos trenzando con mucha delicadeza con delicadeza vamos cogiendo mechón por mechón desde la parte de adelante estamos haciendo la trenzita solo con los mechones de la parte de adelante estamos recogiendo para irle formando una hermosa diademita otro poquito de cabello vamos relajando vamos a ver vamos a ver cuando vamos finalizando la trenza vamos cogiendo mechoncitos desde la parte de atrás del oído para de esa manera en lo que le terminamos la trenza no se note donde se finaliza vamos tejiendo vamos trenzando super lento para que vaya quedando hermosa aquí para finalizar hacemos de esta manera tengo los tres mechoncitos vamos a masajear los hombros el cuello vamos a estirar un poquito voy a activar el aceite y el aroma que tiene el aceite que es de las rosas tiene un olor super suave que nos va a ayudar a la relajación que necesitamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en esta partecita a veces sentimos un poquito de dolor vamos a hacer super suave para que se relaje aquí hay unas venitas super sensibles esta parte un poquito de presión vamos a hacer ya para relajar vamos a ver 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 masajeamos esta parte del rostro la mandíbula también aquí hay un poquito de dolor cuando estamos nerviosas cuando estamos estresadas al masajear aquí pues evitamos que en futuro se nos dé lo que llamamos los derrames que es cuando prácticamente se nos muere una parte de nuestra nuestra cara entonces esto nos ayuda para evitar que se nos dé a veces esos derrames que muchas veces ya cuando cuando empezamos a tener una sensación de hormigueo en esta zona o en alguna parte de nuestro cuerpo es cuando estamos prestos a un derrame cerebral a un derrame facial entonces este masaje nos ayuda muchísimo a evitar todo aquello a veces también un síntoma de los derrames es cuando se nos viene el ojito a temblar sentimos que uno de nuestros ojos se viene como a titilar tiemblan de la nada entonces es por eso porque nuestro cuerpo ya nos está avisando cuando ya sentimos a veces esa amortiguación de nuestro cuerpo o en esta zona ya se viene ese dolor o cuando comemos cuando ya estamos con nuestros alimentos en la boca nos duele entonces eso son señales de un derrame es súper importante el masaje facial también nos ayuda a prevenir ese tipo de enfermedades que la mayoría de veces se nos da cuando somos personas súper que estamos estresadas somos muy somos muy eráticas a veces tenemos mucha ira entonces a veces todo eso nos guardamos y se nos acumula en nuestro cuerpo es un momento en que ya no podemos más y se nos da ese tipo de complicaciones vamos a masajear el cuello suave masajeamos la carita alrededor del oído también es bueno masajear entre el cuello entre el hombro y entre el pecho en esta partecita de aquí al masajear y aplastar esta zona también relajamos lo que es del hígado cuando sufrimos del hígado somos sensibles para los alimentos que son que contienen mucho carbohidrato entonces eso inflama nuestro hígado lo enferma entonces al masajear aquí lo relajamos bajamos esa inflamación es muy importante aquí si masajear masajear esta parte nos va a relajar el hígado a veces cuando ya cargamos bastante estrés pues también sentimos un dolorcito aquí en el pecho entonces también nos relaja mucho este masaje toda esta parte vamos a masajear el hombro el hombro que descanse a veces ya sentimos como un peso que cargamos en esta parte la relajamos con el hombro masajeamos con nuestros pulgares masaje a las mejillas también relajamos nuestro rostro con ello estamos brindándole mucha vitalidad nuestro rostro se va a ver mucho más natural mucho más saludable mucho más hermoso entonces refleja también el aspecto que se tiene el masaje le ayuda a que circule correctamente la sangre que vaya relajándose nuestra piel y el relajamiento de nuestra piel pues se refleja en su buen aspecto en un aspecto súper natural masajeamos en esta parte en la parte de la ceja también masajeamos nuestros nuestras mejillas de esta manera con la yema de los dedos súper suave ahora de manera circular hacia arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver con la palma de las manos masajeamos hacia arriba de manera general todo el rostro todo masaje para la carita lo hacemos hacia arriba para que nos ayude para su aspecto físico entonces se vea mucho más natural lo hacemos hacia arriba para que sea saludable para no dañar la piel ni provocar esas arrugas ni nada de eso voy a armonizar toda esta parte del ombligo del rostro, el pecho voy a utilizar unas ramitas de una pajita que es la flor esto se da en nuestros campos entonces la hemos recogido para armonizar para equilibrar esas emociones fuertes vamos retirando toda esa energía fuerte toda esa energía negativa de nuestro cuerpo vamos armonizando vamos armonizando pasamos por todo su cuerpo retiramos toda impureza alejamos lo tóxico de su cuerpo espiritualmente vamos limpiando vamos iluminando a la persona quitamos todo eso que truncaba su trabajo truncaba su vida su salud sus negocios entonces limpiamos todo esa amable energía armonizamos nuestro ambiente equilibramos todas las emociones 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 vamos a masajear también el ombligo para el ombligo voy a utilizar esta rosita roja muy hermosa es una rosita artesanal que nos va a ayudar a equilibrar esa aura de su cuerpo pasamos por su vientre suave en estos minutos de relajación, de tranquilidad podemos conectarnos con nosotros mismos con nuestro yo interno nos ponemos en paz vamos a sentir esa confianza que necesitamos nos vamos a relajar nos ayuda a pensar con claridad todo, entonces nos sanamos internamente y toda esa sanación, esa tranquilidad vamos a reflejar en nuestra vida cotidiana voy a realizarle un masaje voy a utilizar el aceite vamos a masajear el ombligo todo el estómago super suave nos ayuda mucho este masaje para que nuestro estómago para que nuestro estómago no se tienda a inflamarse nos reduce ese estrés porque por el estrés también se nos inflama el estómago en especial esta parte que nosotros lo decimos aquí el pulsario cuando se nos inflama pero eso no es nada más que el hígado cuando se nos inflama esa gastritis que decimos a veces del sufrimiento del estrés entonces si estamos estresados eso también enferma a nuestros órganos es super importante este masaje para relajar nuestra nuestra digestión nuestro aparato digestivo para relajar este masajito super suave voy a utilizar el rodillo con el vientrecito super suave super suave super suave ¡Suscríbete! 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 Vamos a masajear las manitas también vamos a hacerle un masaje a las manos también para que todo lo que recibamos todas esas bendiciones que Dios derrame para nosotros las recibamos con nuestras manitas súper relajadas sean para bien para nuestra vida todo para bien entonces vamos a relajar estas manitas vamos a relajar nuestro cuerpo vamos a estirar eso le aplastamos super suave muy bien la palma de la mano también la palma de la mano voy a masajear en otro momento el ombligo ponemos la cremita voy a masajear con estos palillos con la parte redondita suave utilizamos los dos de esta manera masajeamos a su alrededor vamos masajeando con la cremita que pusimos en el centro del ombligo masajeando qué sido así alrededor, super suave poco a poco vamos cogiendo la crema a poco la cabeza de estos palillos es súper lisa que nos ayuda a desplazar la cremita de una manera súper suave súper relajante súper liso nos ayuda a dar un masaje súper suave en el cuerpo poco a poco estiramos la cremita hacia todo el estomaguito toda la cremita del ombligo la vamos poniendo en el estomaguito hacemos puntitos en el estomaguito para que la cremita se vaya absorbiendo el estomaguito en el estomaguito con la cremita de la cremita con la cremita de la cremita y con la cremita de la cremita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!